Buenos días, mi hija. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Quién tiene? Ok. Buenos días, Michel. Buenos días. Ok, chicos. Quiero que me escuchen primero, antes de todo. Estoy revisando tareas y me he encontrado que algunos de ustedes no me han presentado ni tareas del primer parcial, ni las del segundo. Así que, por favor, hay que enviar esas tareas, ¿verdad? Porque ya vamos a comenzar a evaluarlas. Sí. Pero, Mister, del libro también, ¿verdad? Sí. Hay que enviarse. Nada. Tengo la de arte. Nada. Mister, yo ya yo se la mandé ayer con mi mami. Sí, pero aún hacen falta... Ok. Aún hacen falta algunas, Gabriel. Hacen falta algunas aún. Yo les voy a indicar cuáles son. Eh... Daniela, de usted no tengo tareas, hija. Te veo, Eduardo. Te están incluyendo. La del primer parcial no tengo ninguna tarea de usted, Daniela. Así que, por favor, hay que enviarlas. ¿Quién está? Eh... Solo para mencionarles así quiénes están pendientes. Solo para mencionarles quiénes están pendientes con tareas que no me han enviado. ¿Qué son? Solo para que sepan. Para que se pongan al día. ¿Ok? Eh... Ah, no. La de Daniela del... La que no tengo, Daniela, suya, del primer parcial, es la última que le hicimos. La de los colores primarios y secundarios. Que fue el primer, el primer trabajo que hicimos con pintura. Mister, estamos en social. Sí, hija. Solo la estoy diciendo ahorita para que se ponga el día. Ok. Buenos días. Eh... Agner y Andrew, de ellos no tengo nada. Y... De Gabriel ayer me mandó. De Gerardo no tengo nada. Y de Josué. ¿Y qué, mister? Mister, ¿y le puedo mandar lo del libro? Sí. Sí, sí, claro que sí. Mister, yo no tengo el libro. Los demás, mister, van al día. Sí, los demás van al día. Hoy al día, mister. Sí. De Daniela solo es la última tarea del primer parcial, hija. Que fue lo primero que pintamos, oye. Bien. Ahora sí. Concentrémonos en social que es a la clase que estamos. Voy a pasar lista primero. Por favor, eh... Solo encender el micrófono a quien yo llame, ¿ok? Aurelie. Daniela. Presente. Emmel. Hillary. Victoria. Emel. Victoria. Claudia, Cádiz, Nathalie Galvez, presente, Rebeca Torres, Samantha Chávez, Zoan, presente, Valeria, presente, Violet Michel, presente, Agner, Andre, Carlos Alvarado, presente, Diego Alessandro, presente, Eduardo Miguel, presente, Esteban, presente, Gabriel, presente, Gerardo, Josué, Nelson, presente, ok, 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 bien, déjenme escribir aquí, veo que hay algunos que no entraron, bueno, vamos a su libro de social, vamos a su libro de social, en la página número 82, libro de social, página número 82, La División Política de América, sí, lo último que vimos fue América, que hasta vimos un video y nos mostró muchos lugares así de forma general que existen en América, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de el continente americano siempre, pero de lo que es la división política, ¿cómo se divide entonces América? Esto ya de alguna manera ustedes ya lo saben, porque lo vimos un poquito en clase. Bien, estoy compartiendo pantalla ahorita. Estoy compartiendo pantalla, ahí. División Política de América, y vemos cómo lo divide en tres grandes partes, América del Norte, América del Norte, América Central, y América del Sur. Así se divide de forma política el continente de América. Esa es la división política, en tres partes, América del Norte, América Central, y América del Sur. Pregunta que podría salir en examen. ¿Cómo se divide el continente americano? División Política del continente americano. Entonces ustedes, la respuesta que deberían de dar es... América del Norte, América Central, y América del Sur. Así es. Muy bien. Veamos, ¿qué dice el contenido de la clase de... Voy a leer, Míster. Primero quiero que se ubican en su libro, en la página número 82, antes de entrar con el texto. Sí. Y aparece una pregunta, ahí en el libro, en la página número 82. Y nos dice, responda, ¿cómo está formado el continente americano? Está formado por Norteamérica, Centroamérica y Sudáfrica. Pero también hay algo que hace falta mencionar ahí, que se llama América Insular, que son todas las islas que están alrededor América Insular. Entonces, respondan ahí. Así como lo señaló Eduardo. América del Norte, o Norteamérica, como quieran responderlo. Centroamérica, América Insular y Suramérica. Bien. Una vez que lo hayamos respondido, entonces sí, Nelson, puede leer como usted lo había señalado. Número uno. Existen diversos criterios para estudiar la división del continente americano. Entre ellos están criterio fisiográfico. Se relaciona con las características físicas y con las placas tectónicas en las cuales se ubica América. Ok. Muy bien. Criterio fisiográfico. Pero dice, existen diversos criterios, de los cuales nosotros vamos a ver tres de ellos. Uno, el fisiográfico. Ok. Y dice, ¿qué se relaciona con características físicas? ¿A qué habla entonces? A cuando nosotros hemos estado estudiando los mapas y hemos visto qué tiene cada uno de ellos. A eso se refiere lo físico. ¿A qué es lo que hay en cada país? Hablando de la tierra en sí. ¿Qué es lo que hay? Pero también dice, y las placas tectónicas. Que hubo una de las tareas que decía que ustedes escribieran ocho nombres de placas tectónicas. Y uno de ustedes, uno de ustedes me escribió algo que no era, que le regrese la tarea. Y él sabe quién es. Y él sabe quién es. ¿Por qué? Porque tenían que investigar qué eran las, cuáles eran las placas. Vimos dos en clase y ahí está una de ellas, placas tectónicas. Así que hay que ser muy atentos, ¿verdad? En las cuáles, dice, se ubica América. Hablando de todo, desde lo que es Alaska hasta el sur de América. Chile, Argentina, todo eso. Todo, todo, todo eso. Desde ahí. Sí. Y también existen otros dos criterios más, que son los que vamos a ver. El criterio cultural, que ¿qué es lo que propone? Responde a las características técnicas de la población. Mister, ¿puedo leer? Sí. Criterio cultural. Responde a las características técnicas de la población americana. Incluye a la población actual y la que colonizó cada región geográfica. Un ejemplo de criterio cultural es el territorio mesoamérica. Criterio político. Es la división que considera las fronteras políticas, cada país de producto, de convenciones o de acuerdos entre países. Algunas veces desadecuados también. Ok. De desacuerdos también, perdón. Ok. Bien. Primero, el cultural. Cuando hablamos de cultura, ¿en qué pensamos? Cuando hablamos de cultura, ¿en qué pensamos? Como las cosas que tiene un país. Ajá. Las cosas que tiene un país. ¿Como qué cosas? Como nosotros acá en Honduras, que culturalmente sí tenemos las ruinas de Copán y todo eso. Ok. Ok. Eso sí, es parte de la cultura. Pero cuando se habla de la cultura, también se habla de la identidad de un país. De la identidad que tenemos, en el caso de nosotros, que tenemos como hondureños. ¿Verdad? Y, triste, tristemente, en Honduras hay una mala cultura. ¿Qué cuál es? La de contaminar el ambiente. Eso sí es verdad. Es una mala cultura esa. La de contaminar el ambiente. Bien. No lo dice que esta repone a las características de la población americana. ¿Qué características? Responde a los rasgos físicos que tienen las personas. Por ejemplo, ustedes pueden ver a una persona que sea de Guatemala. Y físicamente ustedes pueden decir, esa persona es guatemalteca. O chapín. Algunos le dicen chapín. Por los rasgos físicos de su cara. ¿Qué características? Por ejemplo, cuentan que cuando las personas de Honduras se van para los Estados Unidos. En México, nos distinguen por una simple razón. Alguien le silba y ya voltean a ver. El hablado. No es por el hablado, sino que le silban y voltean a ver. Y dicen, ese es hondureño. Por eso, por eso identifican a los hondureños en México. Ok. Entonces, vean. Hay muchas cosas por las cuales se puede identificar. Que forman parte de la cultura. Muy bien. Pedro nos habla y nos dice que también eso no solamente incluía a nuestros antepasados. Sino que nos incluía a nosotros como población actual. Y la población que fue colonizada. Y entonces, se les habla que el ejemplo de ello es el territorio mesoamericano. En donde no solo incluía a nosotros como Honduras, sino a otros países más. En donde nosotros decimos, ok, Honduras tiene frontera con Caragua, El Salvador, Guatemala. A eso se le llama división política. En donde encontramos frontera de un país con otro. Y por eso nos dice, cada país es producto de convenciones o de acuerdos entre países. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hubo un tiempo hace unos años atrás, que Honduras y El Salvador estaban peleando por unas islas. Pero no peleando en guerras, sino peleando en llegar a un acuerdo por unas islas. Porque El Salvador decía que le pertenecían a ellos y en Honduras decían que le pertenecía a Honduras. Que, por mencionar alguna de esas playas, por ejemplo, la isla del Tigre, ubicada en el sur de Honduras. Que él, que está cerca de Amapala. Pregunta. ¿Por qué estaban peleando si estaban en el sur de Honduras? Porque también Guatemala se encuentra cerca de ahí, del sur de Honduras. Y ve, perdón, El Salvador, se encuentra cerca del sur de Honduras. Y estaban en esa discusión de que le pertenecía a ellos. ¿A quién le pertenece en realidad esa isla, Mr.? ¿A Honduras? ¿A Honduras? ¿A Honduras? Ok. A yo, pero. Bien, continuamos. Pero, Mr., Mr., Mr. A ver, a ver, a ver, diga. El Salvador ya no tiene ningún conflicto de Honduras, ¿verdad? O sea, no, 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 no está como así, como enojado con Honduras. No. Así. ¿Puedo leer? ¿El Salvador está enojado con Esteban? Son bromas, sí. Eh, ok. Sí, Daniela, lea. Según esa división del continente americano se divide en tres grandes regiones. América se inicia en el archipiélago. ¿Archipiélago? Archipiélago. Archipiélago. De la isla... Escucha que tú se pronuncia. Archipiélago. Archipiélago. Es un raro el nombre. Ok. Aleutiana en Azlaca. Alasca. Alasca. Y termina en Guatemala en la Paya del Motagua a la altura del río del mismo nombre. Que incluye toda la masa continental de América del Norte del Archipiélago. Canadá, los Estados Unidos de Norteamérica y México. Esta unidad física se localiza sobre la placa tectónica de Norteamérica. Hay algo que no sé si ustedes lo saben. Alaska, ¿a qué país pertenece? Canadá. No. Estados Unidos. Estados Unidos. Alaska pertenece... Porque está como con Canadá conectado. Sí. Pero pertenece a Estados Unidos. Nelson. Yo soy más inteligente acá. Nelson. ¿Qué es un archipiélago? Norteamérica se inicia en el archipiélago. Ok. Quiero que veamos la primera imagen. Ustedes ahí tienen que tener en su libro. En su libro. Ok. ¿Se ubicaron? Sí. Ok. Dice que inicia en el archipiélago, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Que inicia en el archipiélago. ¿Qué quiere decir eso? Todo esto que ven aquí ustedes, en el mapa, aquí donde les estoy señalando, todo esto que vemos aquí son islas. A ese conjunto de islas, a todas juntas, se le llama archipiélago. Porque se encuentran muy secas entre ellas. A eso se llama archipiélago. Una islita con un lacón con Canadá. Ajá. Muy bien. Lo comprende que es, ¿verdad? Es un coche. Ok. Muy bien. Vamos a ver que nos ayude ahora. Ok. Antes veíamos, nos quedábamos aquí. Dice que se inicia en el archipiélago. Y ya vimos el dónde. De las islas aleutáneas en Alaska. Y termina en Guatemala. En la falla del Motagua. ¿Cómo así que termina en Guatemala? Si Guatemala ya es parte de Centroamérica, dirán ustedes. Pero quiere decir que termina en la frontera de Guatemala. Correcto. Correcto. Ahí en la frontera. Ahí termina. Y también dice que este incluye la masa continental de América. El norte. El archipiélago canadiense y Groenlandia, Canadá, los Estados Unidos, Norteamérica y México. Vieron en la imagen todo el dibujo de islas, ¿verdad? Sí. Ok. Si se ubican en su cuaderno, también van a ver esas islas al lado de Canadá. Perdón, de Alaska. Sí. También la van a ver en Estados Unidos, pero también alrededor de México. Alrededor de México. Entonces. Ah, sí. Mister pregunta. ¿Un país de volcán para que pueda desarrollarse? ¿Para qué necesita? Pues, se cree que todos tienen volcanes. Solo que hay volcanes que son inactivos. Que sean necesarios para que se produzcan, no creo. Cuando un volcán, más bien, erupciona, causa daños. Sí. ¿Será que en otros hay volcanes? Sí. Sí, inactivos. Sí, inactivos. Ok. Bien. Entonces, dice, esta unidad física se localiza sobre la placa tectónica de Norteamérica. Entonces, cuando escuchen mencionar el archipiélago de Norteamérica, de América, ya saben que está hablando de Norteamérica, de donde inicia. De donde inicia, Norteamérica. Mister, mister, mister. Tengo una pregunta. Cuando un hombre está en activo, no tiene agua, no hace erupción. ¿Cómo puede hacer erupción? Es que no hace la erupción, porque en algún momento se puede activar. Pero tiene lava, pero tiene lava, ¿verdad? No se sabe. Porque puede ser agua o puede ser lava. Pero bien, ya no es parte de este tema, ¿sí? América Central, también conocida como Centro de Norteamérica, en donde inicia Guatemala y la vida de Norteamérica. Y también en donde se dio a trato entre Panamá y Colombia. Antes, cuando se hablaba de América Central, se hablaba de cinco países. Los cinco que aparecen en la vera de Europa. ¿Cuál es eso? A ver. Costa Rica. Costa Rica. Pérez. Sí, perece. Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. Sí, por favor. Guatemala. Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. ¿Listos? ¿Qué está respondiendo? ¿Quién dijo Comayagua? Y Comayagua no es. Comayagua es un departamento de Honduras. Vamos a ver. Termina. Guatemala. Guatemala. Belice. ¿Belice es parte de Centroamérica? No. Cuando le digo, pensando en los cinco que aparecen en la bandera de Honduras. Mira, ya sabemos. Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Costa Rica tampoco. Guatemala. Escuchen. ¿Listos? 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 Escuchen. Los cinco que aparecen en la bandera de Honduras. Hacen frente a Guatemala. Hola. Nicaragua, El Salvador. ¿Y cuál era? Guatemala. 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 Guatemala ya lo sumamos. Guatemala. Guatemala. Colombia. Mentira, mentira, mentira. ¡Puera, puera, puera! Guatemala. Honduras. Honduras. Nicaragua. Panamá. 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 Y Panamá, es cierto. Y Panamá. Bien. ¿Qué pasó? Pasados los años, pasado el tiempo, y agregaron a otros. Ya no se sienta. Entra, en Panamá y Colombia, y en todos los demás. ¿Verdad? Comienza en Guatemala y termina entre Panamá y Colombia. En donde está la frontera entre Panamá y Colombia. Incluye la colisina formada por santillas mayores y menores. Se localiza sobre la placa tectónica del Caribe. Esos eran los nombres. Miren, ahí van saliendo los nombres de la tarea que tenía que haber puesto. Esto es, placa tectónica de Norteamérica, placa tectónica del Caribe. ¿Verdad? ¿Qué puse yo? Me puse el placa de los preceptos. Se pide ahí. No, no las encontré todas. Ok. Dice que es placa tectónica. Placa tectónica. Recuerden, cuando vimos sobre los movimientos de la tierra, vimos que son aquellas que provocan que la tierra se abra o genere movimientos. Cuando vemos los desastres naturales, por ejemplo, que se abrió una carretera, es producto de una placa tectónica. Ok. Bien. Veamos lo siguiente. América del Sur inicia entonces ¿dónde? Donde termina América Central. ¿Y dónde termina? En la frontera de Colombia y Panamá. Entonces, ahí comienza. Incluye todo lo que es toda la masa continental de América del Sur, incluyendo los archipiélagos como Malvinas en Argentina. O sea, las islas que están ahí alrededor de Argentina. O Chiloé en Chile. Antes Chile se conocía así, Chiloé. Hoy es llamado Chiloé. Se localiza en la placa tectónica de América del Sur. Y tiene como vecina en el oeste la placa de Nazca. O vean, ¿cómo van saliendo los nombres de las placas que tenían que haber puesto una tarea? Es una placa muy activa en América. Por eso es que nosotros en Chile, por ejemplo, escuchamos que de repente hubo un movimiento en la tierra y generó un desastre natural. ¿Por qué? Porque las placas tectónicas son muy activas. Mister, tengo una preguntita. Mister, ¿qué pasa si prácticamente se, digamos, hay como un así movimiento, así, que pueda pasar un terremoto? ¿Qué pasaría si pasaran como un terremoto y aparte de eso, como más cosas aparte de eso? Digamos que hubiera una guerra, un puro terremoto o algo así. Ah, un meter en casa al mismo tiempo. ¿Qué pasaría? Sería un caos para el país en el que suceda eso. ¿Eso pasaría? Digamos, la terremota se hace la terremota mundial por otra tierra. Entonces, digamos, y en eso que están peleando viene un terremoto. ¿Eso sería el caos? ¿O qué pasaría? ¿Generaría un caos en el país que suceda eso? ¿Eso pasaría? ¿Generaría caos en el país? Por ejemplo, escúchame. Por ejemplo, veíamos en el video que vimos lo del huracán Mitch, por ejemplo, para recordar algo, de que el huracán Mitch hizo que Honduras retrocediera 50 años de desarrollo. Y hasta el día de hoy no se ha podido recuperar, no ha recuperado esos 50 años de desarrollo que tenía. Eso pasaría si sucediera un desastre así, si sucediera un caos, como Esteban lo plantea. Eso sería lo que pasaría. Ok. Bien, desde el punto división cultural de América, desde el punto de esa división cultural, América se divide en dos grandes regiones. Llamada como América anglajosa, perdón, anglosajona, perdón. Esa está formada por lo que es Canadá y Estados Unidos. Ahora, ¿por qué solo por esos dos países? Porque son los países que están cerca de lo que es el polo norte y en donde hay nieve y en donde se presentan las estaciones del año. Las cuatro estaciones del año se presentan en esos países, especialmente en Estados Unidos. Se presentan muy bien las cuatro estaciones del año. Y nos dice que con cerca de 20 millones de kilómetros cuadrados entre esos dos países, esos países, Canadá y Estados Unidos, fueron colonizados no por Cristóbal Colón, fueron colonizados por los ingleses, por Inglaterra. Aunque un gran número de canadienses tiene origen francés, porque también una parte de Canadá fue colonizada por Francia. Permítame, Esteban. Mister, ¿sabes algo, mister? Permítame, Gabriel. Después, después sigo. Fue colonizada por Francia, es decir, una parte. Pero la mayor parte fue colonizada por Inglaterra. Por eso ahí hablan inglés. Aún Belice también. En Belice, por ejemplo, hablan inglés. ¿Por qué razón? Porque también fue colonizada por ingleses. Mister. Permítame, permítame. Entonces dice que esos países, es por esa razón. Pero también de la población indígena queda un escaso porcentaje del total. Pues, en la conquista fueron exterminados la población de ascendencia europea, blanca. Y los idiomas oficiales son el inglés y el francés. Especialmente en... El francés en Canadá. Especialmente allí. El francés. Pero más que todo el inglés. La mayor parte de la población se localiza en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Canadá, aunque en Estados Unidos, haya nieve, caiga nieve, pero en Canadá es mucho más. Porque está más cerca del polo norte. Está mucho más cerca. Entonces, la mayor población entre esos dos países está en Estados Unidos. ¿En dónde se encuentran las principales zonas costeras o ciudades costeras? Bien. Bien. Tenemos poquito tiempo. Tenemos poquito tiempo. Vamos a ver. ¿Qué me va a decir Nelson, después Gabriel y después Esteban? ¿Qué me va a decir? Mister, cuando yo fui a Belice, nos atendieron personas ingleses. Ok. Gabriel. Mister, si los españoles no nos hubiesen colonizado, nosotros tendríamos nuestro propio idioma. Es muy, muy posible, Gabriel. ¿Verdad? Escuchen. Algunos de nosotros posiblemente hablaríamos en Miquito. Otros en Lenka. Y así en los diferentes idiomas que tienen las etnias. Dependiendo la etnia a la que nosotros pertenezcamos. Porque aunque no lo quieran aceptar, hay personas de, así como nosotros, que no lo quieran aceptar, pero también pertenecemos a una etnia llamada mestizos. Muy bien. Continúo. Esteban. Falta Esteban. Esteban quería decir algo también. Mister. ¿Qué pasaría si, digamos, hay un país que crea un idioma y solo es de él? ¿Y qué pasa si otro país usa el mismo idioma y el país que lo creó se enoja con otro? Esteban. Hijo. Está bien la pregunta, pero hagamos preguntas que sean en sí relacionadas a lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Ok? Bien. Veamos. La región de América Latina, que es la otra división, que ya ahí sí entra desde México hasta todo lo que es Sudamérica. Desde México hasta todo lo que es Sudamérica. Por eso dice hasta la Tierra del Fuego en Chile e incluye América Insular. ¿Qué es América Insular? Son las islitas que están ahí en América del Sur. ¿Estos países fueron colonizados por quiénes? Por españoles. Pero también por portugueses. Es por eso que en Brasil, por ejemplo, hablan el portugués. Por eso en Brasil hablan portugués. Porque Brasil fue colonizado por portugueses. También nos dice que la región tiene más de 20 kilómetros cuadrados de extensión que corresponden aproximadamente al 13%, 13.5% de lo que es la superficie de la Tierra. La energía del planeta en la Tierra. Ok. Bien, veamos. La historia de América Latina, ¿dónde comienza entonces? Comienza con el desarrollo de los pueblos americanos. Pueblos amerindios. Ester, puedo leer. Puedo leer. Voy a terminar yo porque ya falta poco tiempo. Pueblos amerindios, precolombinos. Y la mezcla con los expedicionarios europeos a partir del año de 1492. Eso que aparece allí como amerindios fue una población que existió en el tiempo de la colonización. Precolombinos también fue otra población que existió en el tiempo de la colonización. Todo eso, pero hablando de, también el precolombino habla de los periodos, el periodo precolombino de la historia. Entonces nos dice lo que da origen a las características de las poblaciones culturales y de la región. Como les decía al inicio, nosotros vemos a una persona que es de Guatemala, automáticamente podemos decir, esa persona es de Guatemala, por los rasgos de su rostro. Vemos a uno que es de Perú, automáticamente podemos decir, es peruano, por sus rasgos físicos y así. Vemos a uno que es de Brasil, podemos decir, es brasileño, por su forma de hablar.